Combine la apariencia y el tamaño de sus juntas de lechada con el sistema de juntas de movimiento Dylex F. Este sistema de dos piezas es muy discreto, ya que solamente tiene un octavo de pulgada de ancho. Consta de un perfil de soporte con una cubierta protectora temporal y un inserto de silicón que simula las juntas de lechada. El perfil está disponible en varios tamaños para ajustarse a baldosas de diferentes grosores. La pieza de silicón se puede limpiar y reparar de manera fácil y se puede reemplazar fácilmente si fuera necesario. Además, está disponible en una gran variedad de colores diferentes para combinar con su diseño. Incluye una herramienta para facilitar la instalación. Discreto, elegante y funcional, el sistema Dylex F lleva la instalación de juntas de movimiento al siguiente nivel.